Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, los que conozcáis, aunque sea un poquito este canal, probablemente sabréis que el gran grueso de su contenido son campañas de Dungeons & Dragons jugadas online, ¿no? Sí que hemos jugado y estamos jugando ahora mismo una campaña de Ars Mágica y jugamos otros juegos en plan one shot como Pathfinder o La Llamada de Tulu, etc. O La Sombra del Rey Demonio, para el cual también estoy preparando una campaña propia que quiero jugar lo antes posible. Pero bien, el gran grueso es Dungeons & Dragons, ¿no? Por tanto, también entiendo que la mayoría de los que venís por aquí, aunque sea ocasionalmente, o incluso se habéis suscrito, probablemente será porque os interesan esas campañas de Dungeons & Dragons oficiales jugadas online. Así que creo que tengo, me siento obligado, ¿no? A explicar el porqué, no inmediatamente, pero sí en un futuro cercano, pues voy a dejar de lado un poco Dungeons & Dragons V en favor de Mithras y Fantasía Clásica. Sobre todo desde el punto de vista de, como máster, como jugador, si alguien me propone una campaña y me apetece, pues me uniré. Pero sí que es verdad que como máster me apetece probar otras cosas y Mithras y Fantasía Clásica encajan mucho con lo que estoy buscando, ¿no? Así que este vídeo, el propósito de este vídeo más que nada es explicar el porqué voy a dejar de lado un poco a Dungeons & Dragons V edición. No inmediatamente, insisto, pero sí a corto o medio plazo. Y el porqué voy a hacerlo en favor de Mithras y Fantasía Clásica. O sea, qué es lo que esos juegos me aportan, que no me aportan, desde mi punto de vista, Dungeons & Dragons V edición, ¿no? Pero antes de empezar a explicar las características de Mithras y Fantasía Clásica por las cuales me he encantado por estos dos juegos y que me hacen un poco dejar un poco de lado Dungeons & Dragons, aunque sea temporalmente, creo que es interesante explicar qué son Mithras y Fantasía Clásica y de dónde salen. Porque si bien Mithras es un juego más o menos conocido, también es cierto que no goza de la exposición mediática, que sí goza, por ejemplo, Pathfinder, La Llamada de Tulu y, aún muchísimo más, pues Dungeons & Dragons. Pues bien, Mithras no es nada más que RuneQuest 6, al cual han tenido que cambiar el nombre o le tuvieron que cambiar el nombre porque perdieron la licencia de la marca de RuneQuest, que fue recuperada por Chaosium para sacar su nueva edición, hizo Design Mechanism, tuvo que inventarse otro nombre si quería seguir pudiendo publicar este juego, ¿no? Y, bueno, el juego que le salió es Mithras, así que RuneQuest 6 ahora es Mithras. Y, por tanto, es un juego basado en el sistema BRP, percentual el de La Llamada de Tulu de toda la vida. Mithras ha sido publicado en castellano de la mano de 77 mundos, que es una editorial española, joven, con un catálogo pequeñito, pero repleto de buenas joyas, ¿no? Como un propio Mithras o, por ejemplo, el manual, más que un manual, yo le llamaría un ensayo, una tesis doctoral sobre el sandbox, sobre el mundo abierto, sobre el juego abierto. Escrito por Jordi Morera. Otro aspecto interesante que creo que vale la pena saber de Mithras es que no es solamente un juego de fantasía medieval o de la edad antigua, sino que Design Mechanism ha sabido convertir este sistema en un motor, en un sistema de juego de reglas capaz de adaptarse a todo tipo de juegos. Por ejemplo, Design Mechanism ha publicado un juego que convierte Mithras, un suplemento que lo convierte en algo así como una experiencia cercana a Vampiro. O, por ejemplo, no directamente desde Design Mechanism, pero sí que han concedido la licencia a una tercera parte para que saque un suplemento que convierte Mithras en un Space Opera al estilo de Traveler. Y ese suplemento se llama M-Space. Y si no estoy equivocado, 77 mundos lo va a sacar en breve, que creo que a finales de año en Verkami, para traerlo en castellano. Y otro de estos suplementos que convierte Mithras en otra experiencia de juego es, como hubieras imaginado, Fantasía Clásica. Y de Fantasía Clásica podríamos decir que es el resultado de la fusión de dos obsesiones de un hombre llamado Rodney Leary, o Larry, no estoy seguro de cómo se pronuncia, pero este hombre estaba enamorado desde siempre de dos juegos, ¿no? Uno es Advanced Dungeons & Dragons y el otro es RuneQuest. Y así que estuvo durante años escribiendo este libro, en el cual tú podías jugar Advanced Dungeons & Dragons a través del sistema BRP. De este modo, Rodney Leary y The Design Mechanism llegaron a un acuerdo para publicar Classic Fantasy o Fantasía Clásica bajo su sello. Esto supuso un trabajo extra para Rodney Leary porque tuvo que acabar de adaptar el juego de Fantasía Clásica a Mithras, que si bien está basado en BRP y todos estos juegos guardan muchas similitudes, es verdad que Mithras es un poco un paso más allá, está un poco más pulido, está un poco más trabajado y tiene unas mecánicas de combate, por ejemplo, bastante interesantes que otras iteraciones anteriores de RuneQuest pues no tienen. Bien, ya habiendo explicado, aunque sea muy por encima, que son Mithras y Fantasía Clásica de dónde salen, voy a listar la serie de atributos o características que le encuentro que Mithras puede darme para las partidas de rol que pretendo dirigir en un futuro, ¿no? Antes de empezar a listarlas, sin embargo, quiero clarificar dos cosas. Uno es que Dungeons & Dragons me sigue pareciendo un juegazo, me parece fabuloso, lo he disfrutado mucho y lo voy a seguir disfrutando, espero, durante muchos años y cuando salga la sexta edición, pues seguramente también. Pero, al igual que no puedes obtener una experiencia de terror a través de Dungeons & Dragons y si la puedes obtener a través de la llamada de Tulu o no puedes obtener una experiencia de superheróica y de héroes superpoderosos a través de la llamada de Tulu, pues considero que hay cosas, hay un tipo de experiencia de fantasía medieval que Dungeons & Dragons no me puede ofrecer y por eso he buscado alternativas y Mithras es una de ellas y es la que he escogido al menos yo. La segunda cosa que me gusta clarificar es que los puntos que yo ahora voy a listar no son obligatorios para jugar en Mithras, es decir, no estoy definiendo a Mithras, a Mithras no se va a jugar o solamente se puede jugar como yo voy a listar ahora. Yo estoy buscando una experiencia de juego, que es la que voy a señalar y Mithras me la va a poder ofrecer, pero tú puedes jugar a Mithras de muchas otras formas diferentes, pero yo quiero jugar de esta manera, que es la que voy a explicar ahora, y Mithras es el juego, es la plataforma que yo considero más óptima para lograr esta experiencia. Bien, el primer punto yo creo que lo resume todo, pero voy a explicarlo un poco, es lo que en inglés se llaman la fantasy, el gritty y el low fantasy, es decir, una fantasía más reducida, menos exuberante, más controlada, que la magia esté menos presente o que sea más exótica y la magia, aunque sea por muy débil que sea y muy sencilla, es algo realmente extraordinario. No hay tantas razas, no hay elfos, no hay enanos, ni asimars, ni tiflings, ni cosas extrañas. Es esencialmente humano, aunque sí que puede haber alguna raza o alguna especie extraña, pero por eso mismo, cuando se encuentre esa especie extraña, va a resultar absolutamente exótico y sorprendente. El segundo punto sería que busco unas sociedades más primitivas, primarias, ingenuas pero escépticas, amargas, supersticiosas, xenófobas y racistas. Civilizaciones basadas en ciudades-estado o reinos inconexos y aislados, y que por tanto a menudo ignoran, temen, desprecian, envidian e incluso odian a lo ajeno. Son escenarios inmejorables para tramas políticas llenas de intriga y traición. Bien, antes de que nadie se lleve las manos a la cabeza y grite este tío es un xenófobo y un racista, bien, no lo soy en absoluto. Lo que pasa es que una cosa es la ficción y otra cosa es el mundo real. En el mundo real, evidentemente, quiero que haya la máxima paz posible, que los bienes y la riqueza estén lo mejor distribuida posible, que las personas seamos tan tolerantes como sea posible con la diferencia, etc. Pero eso es lo que es el mundo real. En el mundo real quiero un mundo sencillo en el que todos vivamos lo mejor posible. Pero en la fantasía no quiero que esto sea así. En la fantasía yo quiero que haya conflicto, porque conflicto es diversión. Entonces, si estás jugando un juego bélico, evidentemente tiene que haber odios, porque si no hay odio ni hay luchas por recursos ni cosas así, pues no habrá guerras, entonces se ha acabado el juego. Pues aquí algo parecido, ¿no? Busco sociedades que sean cerradas, que sean rencorosas, que hayan ido cultivando ese rencor, ese odio durante siglos hacia otras ciudades o hacia otros estados y que esto dé lugar a conflictos y dé lugar a historias, tramas y con las que jugar, ¿no? Yo pondría un ejemplo bastante claro, no solamente para este punto, sino para todos los que voy a listar ahora. Yo creo que será bastante identificable. Es bastante comparable con Game of Thrones, ¿no? Perdón, el Juego de Tronos o Canción de Fuego y Hielo. Son ciudades, son reinos que cada uno tiene sus propias características y todos, quién más, quién menos, se odian entre sí casi todos, ¿no? Por ejemplo, en los reinos del norte toman a la gente del sur, pues por gente floja, débil, que vive demasiado cómoda y que no conoce la dureza de vivir en la niega, ¿no? Y en un mundo un poco más inhóspito y que curte a la gente. Y en cambio, pues la gente del sur considera a la gente del norte, pues un poco salvaje, incivilizada, ¿no? Y con pocos modales y poco sofisticada. Y esto es de lo más light, porque en otras otras facciones, pues tienen cultivado, tienen ahí metido en su interior un odio mucho más grande hacia otras civilizaciones, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo quiero en Mithras. El tercer punto es un poco lo que he explicado en el primero, ¿no? Pero ya más especificado. Busco un juego con una fantasía más reducida y con una magia con menor presencia, más excepcional. Y que aquel que la use, que la busque, pues tenga que esforzarse para lograrlo. No que tengas cada día siete bolas de fuego, cuatro conos de frío y veinte proyectiles mágicos y una velta mágica que lanza escudo de no sé qué y tal. Eso está muy bien. A mí me encanta jugar a este tipo de juegos, pero no solamente a eso. También quiero jugar una fantasía mucho más reducida en la que la magia sea mucho más escasa y que para poder reutilizar tengas que llegar a ciertos sacrificios o hacer esfuerzos realmente considerables, ¿no? Quizás tienes que viajar y cruzar un continente para llegar a un altar y poder utilizar ese pequeño artefacto en tal sitio para provocar un simple efecto mágico o quizás para lograr cierto poder arcano tengas que sacrificar algo de ti, quizás una parte física de tu cuerpo o quizás corromper tu alma, etcétera. Que la magia tenga un coste importante y cuanto más poderoso sea, ese coste sea mayor. Quiero aclarar una cosa también porque quien me escuche y no conozca muy bien Mithras se pensará que la magia en Mithras no está desarrollada o es pobre o no tiene o que es muy simple y nada más lejos de la realidad. De hecho, yo juraría, bueno, para mí es el sistema de magia más rico y más interesante que he visto hasta ahora en juegos de rol con el permiso de Ars Magica y creo que tiene un potencial espectacular. De hecho, el juego te trae cinco tipos de magia que son la magia del pueblo, la hechicería, el misticismo, el animismo y el teísmo. Y si bien es cierto que la hechicería y la magia del pueblo son más o menos similares. Digamos que son la magia arcana de Dungeons and Dragons, para que nos entendamos. El resto de grupos, el resto de tipos de magia son absolutamente diferentes y son modulares. Es decir, tú en tu campaña puedes centrarte o poner dos o tres de estas magias o poner simplemente una y en otra que está ambientada en otro setting, pues seguramente pondrás otros tipos de magia. Por ejemplo, en la campaña de Mythic Britain, ahí, si no recuerdo mal, están los tipos de magia de teísmo, porque se pueden pedir milagros a los santos cristianos. Está la magia animista, que está más asociada a los pueblos celtas. Pero también creo que hay algo de la magia del pueblo, que serían un poco más así los trucos de magia de los druidas o algo más de bajo nivel. En cambio, quizás, si tú quieres hacer una campaña en un entorno de la Asia más oriental, en China, en Japón y tal, a lo mejor te interesa utilizar la magia animista, que es aquella que contacta con los espíritus y los doblega y es capaz de absorber sus poderes o utilizarlos, etcétera. Pero quizás también la mística, que es aquella magia que te permite llevar a tu cuerpo a cotas inimaginables para un humano, lo que vendría a ser un poco el monje Shaolin, que es capaz de resistir el dolor de una forma sobrehumana o saltar distancias inexplicables, etcétera. Y no solamente estos cinco tipos de magia tienen mucha personalidad y están muy bien diferenciados los unos de los otros, sino que además, como he dicho, son modulares. Y al mismo tiempo, además, que tú puedes quitar el tipo de magia que te interese para la campaña que tú quieras, también tienes libertad total para crear un sexto tipo de magia que te puede interesar para un entorno que se te ocurra. Otro aspecto que me obsesiona de los juegos de fantasía épica o medieval es que la tecnología sea contemporánea a la edad que se está jugando. Esto sí que digo que no me gusta Dungeons & Dragons. No me gusta que, por ejemplo, haya robots, que haya artefactos voladores y que haya cosas raras que podríamos considerar más propias del siglo XX o incluso del siglo XXI. A mí no me gusta. Entiendo que otra gente sí, pero a mí no. Hay campañas oficiales de Dungeons que te meten estos robots ya por la cara y son parte nuclear de la trama, por lo que si quieres percibir de ellos, tienes que variar la trama enteramente, etcétera. Entonces, un juego en el que todo esto ya esté apartado de serie a mí me libera mentalmente y me permite disfrutar del juego con más tranquilidad. Mithras es también un juego que me permite jugar con personajes, jugadores alejados de los superhéroes que te puedes encontrar en juegos como Dungeons o Pathfinder. Personajes que están categorizados por clases y que, a medida que van ganando niveles, pues van obteniendo una serie de puntos de golpe que se van acumulando, poderes, talentos, hechizos y tal, que al final convierten los personajes en una especie de superhéroes capaces de afrontarse a cualquier reto. En cambio, en Mithras los personajes son más mortales, son más vulnerables y no tienen esta serie de recursos superheróicos que les proporciona la clase, porque además en Mithras no hay clases. Entonces, aquí en Mithras los personajes, además de valorar cuando entrar en combate, también tendrán que buscarse otras maneras para superar retos más cotidianos y triviales que quizás en Dungeons o Pathfinder solucionan con un simple hechizo de nivel 2. Además, otra cosa que me gusta mucho de Mithras es que, habiéndose desprendido o nunca habiendo contado con este tipo de superpoderes, capacidades, talentos, no tener esos pícaros que tienen el ataque furtivo, el paladín, no hay paladín, pero si lo hubiera, no tiene el castigo divino, no hay la bola de fuego, etcétera, si tú en un juego de combat Dungeons & Dragons le quitas todas esas capacidades y todos estos poderes y habilidades que vienen introducidos por las clases, al final el combate de Dungeons & Dragons se convierte en ataco y si te golpeo, te tiro el daño y fuera, no quedaría nada más. En cambio, en Mithras, como no cuentan con ninguna de estas mecánicas superheróicas ni de habilidades de clase, han inventado o han ideado un sistema de combate que a mí, a mi juicio, es muy interesante, es muy rico y ofrece muchas opciones a la hora de combatir y cada jugador tiene que medir bien sus pasos, qué va a hacer con su turno, qué va a hacer con sus puntos de acción, si va a atacar o lo va a reservar para poder defenderse y bloquear un ataque, a qué velocidad se mueve y qué efectos de combate activa cuando tiene la oportunidad de hacerlo, etcétera. Es un combate que aún sin habiendo probado este juego se me hace muy interesante y a pesar de no tener mecánicas tan arcades como las que tiene Dungeons, pues aquí tienes otra serie de mecánicas que hacen que un combate físico, terrenal y de baja fantasía sea igualmente muy interesante, si no más. Y ya para terminar, el último punto es que la peligrosidad del combate hace que los personajes tengan que medir mucho si van a entrar en un combate porque a pesar de que quizás salen victoriosos y logran derrotar a sus enemigos, quizás el coste ha sido alto, quizás es posible que pierdan alguna extremidad o es posible que reciban una herida seria y se pasen tres o seis meses en la cama recuperándose, etcétera. Por tanto, el coste de entrar en combate en Mizzas generalmente es alto y hay que saber cuándo entrar y hay que saber entrar siempre en las mejores condiciones, porque si no, el resultado puede ser nefasto aunque del combate se salga victorioso. Así que esto junto con la escasez o incluso ausencia de conjuros o efectos mágicos que te pueden solucionar problemas, como por ejemplo saltar un muro de 10 metros en Dungeons & Dragons o atravesar una pared física, pues esta escasez de recursos por parte de los personajes agudiza el ingenio de los jugadores, es decir, tendrán que buscar otros recursos, otras maneras para intentar lograr su objetivo. Bien, pues todos estos puntos acabo de listar y como he dicho antes creo que coinciden bastante o que encajan bastante con lo que sería por ejemplo la fantasía y en los mundos de canción de Yolo y Fuego o Game of Thrones, pues creo que también encajan muy bien y por eso lo han hecho con una serie de suplementos que ha hecho de design mechanism que ha publicado para este juego Mithras y que están basados en diferentes civilizaciones, ciudades muy importantes de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo está la Roma mítica, está Constantinopla mítica y también está una que es la que me he comprado yo, al menos de PDF, que es la mítica, Bretaña mítica, que es la Bretaña, el Reino Unido, digamos, que aún no existía evidentemente, pero las islas británicas en la edad oscura, ¿no? En ese periodo histórico que va entre la caída del imperio romano y el auge de la edad media, ¿no? Y está mezclado ahí pues con toda la serie de culturas que habitan la zona, las invasiones vikingas, los celtas, los propios autóctonos y además todo esto mezclado pues con las leyendas artúricas, ¿no? Y por tanto creo que ese complemento, ese suplemento de la Bretaña mítica y creo que también, creo que no me equivoco si digo que la Roma mítica y Constantinopla mítica y la futura Grecia mítica pues vienen como un guante para estos puntos que he descrito, ¿no? De hecho una de mis aspiraciones, objetivos ya a largo plazo, ya no a medio o corto, sino a largo plazo, es dirigir algún día esa Bretaña mítica, ¿no? Con midras. Como he dicho, tengo el PDF, pero espero algún día también comprarme el libro. Lo que pasa es que no lo he hecho aún porque estoy dando la oportunidad a 77 mundos de que lo hagan, que lo traduzcan y lo publiquen en castellano, guiño, guiño, codazo, codazo, porque vamos, si lo publican, es un libro que voy a ir a ver Cami y ser el primer suscriptor de todos, el primer mecenas. Pero bueno, es posible que no lo publiquen y me la acabe comprando en inglés y ya está, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que este juego, este módulo, este suplemento, algún día u otro tengo la intención de dirigirlo porque lo considero fabuloso. En cambio sí que quiero dirigir más a corto plazo, no inmediatamente, pero sí en unos meses, como mucho dentro de un año, me gustaría dirigir Fantasía Clásica, ¿no? Que es esta adaptación, por resumirlo mucho, ¿eh? Y aceptaría un montón de matices, pero esta adaptación de Advanced Dungeons & Dragons a Mithra, a Room Quest, al sistema BRP. Y de hecho, como ya he publicado por Discord y por Twitter, ya tengo incluso dos campañas compradas y en libro físico para jugar a estos dos, a este juego. Es una campaña que se llama Night Below, que es una clásica de Advanced Dungeons & Dragons, que comprende el primer nivel al nivel 10, 11, 12, 13, según cómo se desarrolla la campaña. Y una segunda campaña que es The Road of Seven Parts, que comprende pues los niveles posteriores a Night Below y por lo tanto creo que sería muy viable, siempre cuando los personajes salgan con vida, pues empalmar esas dos campañas, ¿no? Aún no me he mirado cómo hacerlo, pero sería muy deseable. Entonces tengo material para meses y años para jugar a Fantasía Clásica. Pero bueno, expliquemos por qué quiero jugar a Fantasía Clásica y por qué no simplemente juego a Advanced Dungeons & Dragons. Que algunos se preguntarán, tío, si tanto te mola Advanced Dungeons & Dragons, ¿por qué no simplemente juegas este juego? Pues sería una pregunta bastante lógica y pertinente. Lo que pasa que, aunque es el amor de mi adolescencia, mi amor rolero adolescente, también es cierto que Advanced Dungeons & Dragons tiene una serie de mecánicas que no son coherentes. Es decir, por ejemplo, hay unas acciones que tú resuelves tirando un dado de 20, hay otras acciones que tú resuelves tirando un dado de 100, hay una serie de dificultades que escalan hacia arriba, que van aumentando y luego, por ejemplo, la armadura va hacia abajo. En definitiva, es un sistema que no es coherente. Además de que a partir de cierto nivel, el poder, como suele pasar en Dungeons & Dragons, el poder se desmadra y todos empiezan a ser personajes superheróicos muy difíciles de detener. En cambio, con Fantasía Clásica considero que puedes obtener, aunque sea parcialmente, esa experiencia viajuna, añeja, de Advanced Dungeons & Dragons. Eso sí, sin los problemas de este sistema incoherente. Porque Mithras, a pesar de ser un juego injundioso, un juego con rico y con opciones para el jugador, que a lo mejor alguno al que le gusten sistemas más minimalistas, pues le puede molestar. Sí que es cierto que Mithras tiene un sistema muy coherente, muy bien pensado, muy pulido y que, como mínimo, ves que todo sigue una misma línea, que cada regla sigue a los mismos principios y, por tanto, desde mi punto de vista, esa coherencia a mí me atrae y me gusta. Pues bien, un poco esto es lo que quería explicar para este vídeo. Ya está explicado qué es lo que me trae de Mithras y de Fantasía Clásica y por qué los voy a jugar de hora en adelante o dentro de unos meses, a partir de un tiempo. Pero este no va a ser el último vídeo. A partir de ahora voy a hacer una serie de vídeos intentando explicar los diferentes aspectos de Fantasía Clásica y, por tanto, voy a empezar cómo se hace una ficha, pero voy a hacer también luego cómo funciona el combate, la magia, cómo se resuelven las acciones, etcétera. Estos vídeos no solamente me servirán para explicar a los demás cómo funciona Mithras y de qué va el juego, sino también me servirán a mí mismo para aprender sus mecánicas, interiorizarlas y asimilarlas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os interese este juego y, bueno, dentro de unos meses, quizás dentro de un año, pues muy probablemente veréis partidas de este juego, de estos maravillosos juegos y espero que que las disfrutéis con nosotros. Antes de despedirme, decir que en la descripción de este vídeo, de este YouTube, he añadido una serie de enlaces que considero muy interesantes, como la misma página web de Design Mechanism o la página web de 77 mundos, así como su tienda, su sección en la página web de DriveThru, donde podéis comprar sus pdf si lo preferís en este formato. También he incluido algunos enlaces a una serie de blogs relacionados con Mithras, que están muy bien, así como el foro oficial de Mithras, que está en Nación Rolera. Sin más que añadir, un saludo y hasta la próxima.